Bienvenidas al Punto Vive Digital del Centro Poblado San Isidro de Chichimene. Queremos compartir con ustedes los servicios que estamos ofreciendo a través de la administración de nuestro alcalde Carlos Julio Plata Becerra y de todo el equipo de trabajo de las oficinas TIC, encabezado por el ingeniero Martín Vega. Aquí les tenemos el servicio de entretenimiento, servicio para reuniones, capacitaciones, impresiones, solicitudes de certificados de residencia, gobierno digital. Todos los servicios que se ofrecen aquí en el aula digital son totalmente gratuitos y si en algún momento les hacen algún cobro, también pueden denunciar porque todos los servicios son totalmente gratuitos para cada uno de ustedes. Me presento, me llamo Paula Daniela Madelago Tellez. Me siento divertida acá porque podemos sacar fotocopias y jugar con los computadores y pintar acá y ver videos. Me gusta venir a Laura a editar porque podemos hacer los trabajos, imprimir cosas para el colegio y también podemos venir a jugar. Nos gusta por lo que no gastamos dinero, nada y aquí las profesoras son muy buena gente. He venido a reuniones con empresas que han venido, también lo he utilizado sacando impresiones y fotocopias, me parece bien como lo atienden a uno y pues le colaboran bastante. Le agradezco a la administración municipal por el internet que han traído acá porque es de mucha ayuda para los niños del colegio y tanto para las personas de la comunidad.